Viendo en estos momentos lo que hace la conducta del señor Serrón, es una conducta, primero, de resentimiento que tiene guardado con Selva Central, porque seguramente no ha tenido el respaldo electoral allá en Selva Central, como no lo ha tenido tampoco en Jauja. En consecuencia, proyectos que se están ejecutando en estas provincias están sufriendo en este momento las paralizaciones, están sufriendo el riesgo de que se pierdan sus presupuestos. Entonces eso ya obedece a un tema personal de resentimiento que tiene el actual gobernador. Así se pronunció el exgerente general y excandidato al gobierno regional de Junín, Javier Yaudi, al señalar las motivaciones que tendría el gobernador Vladimir Serrón en cambiar algunos expedientes en los proyectos que la gestión de un chupaico dejó en algunas obras. Por ello recomienda a Serrón que supere sus traumas. A que supere ese trauma que él tiene de resentimiento y por el contrario, no tome un carisma en el sentido de sintonizar con la población. El pueblo le está pidiendo que en Satipo ejecute un hospital 2-1, en consecuencia haga caso al pueblo. Lo mismo está sucediendo en Jauja. El pueblo le pide que el 10% que falte en la carretera de ingreso a Jauja, ese 10% lo culmine y lo ponga en funcionamiento. Y de ninguna manera busque en Jauja trasladar ese proyecto al alcalde provincial, que lo único que va a hacer es entorpecer y paralizar el proyecto. Además se afirmó que sería una terquedad por parte de Serrón el modificar el proyecto de la construcción del hospital de Satipo. Ya se tiene el perfil, ya se tiene el expediente. Ahora, si quieres hacer un nuevo estudio, bueno pues es la terquedad, en este caso el gobernador, que nos va a llevar a perder el presupuesto de ambos hospitales. Pero lo que yo veo es que la intención que tiene es de modificar el presupuesto y trasladar seguramente a otro proyecto donde seguramente tenga pues algún rédito político, piensa sacar él, ¿no? Entonces está demostrando que hay un desprecio hacia la selva central. Según lo señalado por Jauri, el trasfondo de estos cambios sería el desvío del dinero de algunas obras para una obra de interés de Vladimir. ¿Quiere desviar la plata del hospital está en qué? El proyecto de las vías alternas en Pichanaki, en Sangani, es un proyecto que ya tiene presupuesto para iniciar la construcción de estas vías alternas. Ese millón y medio que aparecía en el PIA, en este momento ha sido modificado y ha sido desviado ya ese presupuesto de un millón y medio. Selva Central ya perdió un millón y medio. Del mismo modo, el programa Procompite, que tenía cuatro millones, ha sido modificado también y eran para proyectos de selva central. También está perdiendo selva central presupuesto. Lo mismo va a ocurrir en el hospital Igaracaki de Satipo. Los doce millones que aparecen en este momento en el PIA del gobierno regional va a ser desviado a otros proyectos en vista de que él va a argumentar de que no habiendo terreno y no habiéndose definido la categoría, no se puede ejecutar el proyecto. En consecuencia, queda de libre disponibilidad. En consecuencia, lo va a desviar a otro proyecto del cual él tenga algún interés político.